Bueno, ya a tope con el chopper, teorema de Rocher-Frobertius, ¿sale? Yo tengo un sistema de ecuaciones, si lo quisiera poner bonito con un día esto, pero lo voy a poner con uno de tres por tres. Dos, dos, y, z, tres, uno, x, más a tres, dos, y, tres, z, ¿qué tal? Pues a la matriz de coeficientes le llamo A. A dos, dos, a dos, tres, y a la matriz de coeficientes con los términos independientes le llamo matriz ampliada. Bueno, pues, si el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, e igual al número de incógnitas, tengo una sola solución. Es un sistema compatible y determinado. Tiene una sola solución. Luego, si el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, pero menor que el número de incógnitas, tengo menos ecuaciones que incógnitas. Tengo que meter un parámetro, sistema compatible e indeterminado. Tiene infinitas soluciones. Muy bien. Muy bien. Y sí, el rango de A es distinto del rango de A. Asterisco, independientemente del número de incógnitas, en un sistema incompatible. Sin solución. Todo tiene solución, menos la muerte, mentira. ¿Vale? Bien. ¿Lo habéis copiado? Ya borrado, le puse una foto. O sea, lo que vamos a hacer es aplicarlo. No, rato, un poco y ya son rápido que esto. ¿Esto es más de Rocher? Lo mismo, lo otro día. Sí, lo mismo. Si tengo un sistema de ecuaciones, tengo la matriz A, la matriz ampliada. Si el rango de esta matriz y de esta matriz son iguales, es un sistema compatible. Ahora, si es igual que el número de incógnitas, es determinado, tiene una solución. Y si es menor que el número de incógnitas, es indeterminado. Tiene infinitas soluciones, tiene un parámetro, por ahí. Y si es distinto, pues es incompatible, no tiene solución. Pero yo voy al ejemplo. ¿Vale? Que es lo que... Que es lo que mola. Por ejemplo... Me lo voy a inventar, como siempre. Me lo voy a inventar, como siempre. Esto tendría como una gris de coeficientes, 1, 1, 1, 1, 2 menos 1, 2 menos 1, 2. Como la matriz ampliada, pues la misma. Para estudiar el rango de esta, ¿qué hago? Del tirón. Vamos a ver. El rango por lo menos es 1, porque hay un menor de orden 1 distinto de 0. El rango por lo menos es 2, porque llegó este determinante. 2 por 1 a 2 menos 1, 1 es distinto de 0, el rango es 3. Y para saber si el rango es 3, hago el determinante de todo. Me quedan 4, menos 2, menos 1, menos 4, menos 1, menos 2. Me da menos 6, ¿vale? Como es distinto de 0, el rango de A es 3. Pero directamente, si el rango de A es 3, el rango de A asterisco, como contiene A, también va a ser 3. Con lo cual, es un sistema compatible determinado. Tiene una sola solución. Que no la voy a hacer, porque no se trata de eso. Pero, si el rango de A es 3, ya no tengo que hacer nada más. Ya sé que es compatible determinado. Porque A está contenido en A asterisco. Entonces, este tiene por lo menos 3 columnas linearmente independientes. Este es fácil, ¿vale? Cuando me digáis si. Si los dos rangos presen 2, sería compatible y solo, ¿no? 3, ahora vamos. ¿Borra? Sí. Bien. Ahora, voy a hacer una pequeña modificación. Voy a hacer que esta última fila sea combinación lineal de las otras dos. Las voy a sumar. 2X. Y igual a 7. Entonces, me quedaría. 2, 3, 0. Yo ya sé que el rango de este va a ser 2. Pero lo tengo que demostrar. El rango por lo menos es 2. Porque este determinante, este menor de orden 2. Entonces, menos 1, 1. Y ahora, el determinante de A. Me da. 0. Menos 2 más 3. Menos 4. Más 3. Efectivamente, me da 0. O sea, que el rango de A es 2. Y una vez que sé que el rango de A es 2. Debería estudiar el rango de A asterisco. ¿Vale? ¿Cómo? Pues, a ver. Hay dos maneras. O hago 3 determinantes. Que es un rollo. Pero. Puedo hacerlo combinando. Dos columnas de aquí, con una de aquí. 1, 1, 2. 1, 2, 3. 2, 5, 7. 1, 2, 3. 1, menos 1, 0. 2, 5, 7. Y. Ya la liga parda. Y. 1, 2, 3. 1, 1, 1, 2. 1, menos 1, 0. 2, 5, 7. Si yo hago estos 3 determinantes. Me quedo. 14. Más 10. Más 6. Menos 8. Menos 15. Menos 7. 12. ¿Vale? Este. Este. Menos 7. Más 15. Más 0. Menos 1. Más 6. Menos 14. También da 0. Y este. Da menos 7. Más 10. Más 4. Menos 7. También da 0. Si todas las combinaciones que puedo hacer de estas columnas dan 0. Significa que el rango de a asterisco también está. Con lo cual. Y como esto es menor que 3. Que es el número de incógnitas. Es un sistema compatible indeterminado. ¿Vale? Ojo. Con un solo parámetro. 2 y 3. Desde estar en el número de incógnitas. Menos el rango de la matriz. Me da el número de parámetros. Un parámetro. Que es lo más normal. ¿Hay otra manera de hacer esto más rápido y más fácil? Pues sí. Por gaus. Cuando me da el lobo, lo hago por gaus. Más rápido y más fácil. Depende de la práctica que tenga. Y depende de lo que tengas pegado. Y depende de lo que tengas. en los tres, los de uno de ellos. No, la paz que en el libro lo ejemplo que tenga te hacen uno y en cuanto al rango de uno es tres ya te sale incompatible porque el rango de uno es dos y el rango de uno de estos tres, entonces ya no tienes que seguir haciendo, pero cuando es compatible indeterminado tienes que hacer los tres los de te da un cero, es un rato, puede que te tarda un rato, no te un rato, te salvamos un minuto y medio, perdón. Bueno, si yo quiero hacerlo colgado, lo único que tengo que hacer es esto, me cojo a este disco, y lo rebusco, colgado. Esto diría cero, uno, cero, tres, esta menos dos por esta, cero, uno, menos dos, Fijaros que estas dos filas son iguales, con lo cual me quedan solo dos filas linealmente independientes, es decir, que el rango de asterisco es dos. ¿Vale? Esta es la clave, si tú haces GAM en la matriz ampliada y te queda toda la fila cero, es el rango de uno. ¿Qué tal lo menos en esto? No se los tres determinados. ¿Qué tal lo menos? Pero, ¿qué pasa? Que a lo mejor esto, pues, si hay parámetros, te sale el número y cosas así. O sea, te sale el letro y ya no me equivoco. Pero bueno, ahora te doy la pena. Entonces ya sé que el rango de este es dos, el rango de este es dos porque lo echas del determinante, y así está ahora un poco de un determinado. Ahora, otro pequeño cambio. En vez de poner aquí un siete, pongo aquí un ocho. ¿Vale? Tú dices, bueno, lo pasará, ¿eh? Lo único que pasa es que al tener aquí un ocho, aquí tengo un cuatro y ya no me queda todo cero. Me quedo uno. Con lo cual el rango de esta ya no es dos, este. Y al C3 es un sistema incompatible. ¿Por qué? Porque una fila, ya es que esta fila existe, antes no existía. Entonces el rango de la matriz de cocientes es el rango de la amplia de A3, con lo cual no tiene solución. ¿Vale? ¿Qué pasa si el rango por determinante? ¿O qué tendría que haber hecho para hacerlo por determinante? Me hubiera salido muy rápido. Me hubiera salido, ¿qué? Si cojo las dos primeras, por ejemplo. 16 más 10. distinto de cero. Si hay tres columnas, si hay tres columnas, el rango de A3 es 3, que es lo mismo que he demostrado aquí. O lo hago por gado o lo hago determinante. Pero lo, aquí está tirado, porque el primero ya te sale tres. Te sale distinto de cero. Entonces directamente puedes decir que, por eso hacen uno no más, dos, eh. Pero lo primero que hagas... Pero esto sería incompatible, ¿no? Si. Es incompatible. Porque el rango de A. A asterisk. El rango de A asterisk. El rango de A asterisk es 3. Porque he cogido tres columnas y ya no ha salido. Pero entonces antes ha hecho tres... Tres... Antes he hecho tres y los tres mandado a cero. Y ahí se supone que hay rango de dos, ¿no? Claro. Pero aquí, a la primera ya que he cogido, me va a salir distinto de cero y el rango es 3. Cuando es incompatible sale rápido. Por eso ponen un ejemplo en el libro, ¿no? Que el primero que haga ya te sale distinto de cero. ¿Pero esto para qué vale? ¿Mmm?